34 minutos de las 12 del mediodía y tenemos un plan para mañana, hay un montón. Sí. Pero, como a mí me ha pasado en los Curcio, parece, porque... Con Max y con... Con Max y ahora con... Ahora con Hernán Curcio, yo elijo este plan. Y los invito a todos y a todas a que mañana vayan a clandestino. Están con el 74 entre 5 y 6 y saben qué van a poder escuchar y ver, porque va a ser también bastante audiovisual la cosa. Ahora le vamos a preguntar. Pero va a estar el tributo a Cribens, por eso escuchábamos un poquito de ellos, ¿no? De los Cribens Posta y suenan potente, ¿eh? Bueno. Son los Green Rider Band y tenemos a Hernán, el vocalista en línea. Hernán, buen día. Mariana Sotelo te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Mariana? Buen día y gracias a ustedes por el espacio y el ratito para charlar un poco y contarles. Hernán, me siguen los Curcio. ¿Qué pasa? ¿Estás siguiendo los Curcio? Sí, se le dicen al arte. Es verdad, es verdad. Sí que están atravesados por el arte. Sí, contanos primero, porque bueno, hay muy buenos comentarios de los propios seguidores que empiezan a conocerlos a ustedes, porque bueno, evidentemente no es Boco de Pavo hacer un tributo a Cribens. La verdad que es un desafío bastante interesante para la banda porque es algo... Cribens es una banda clásico del rock de los años 60, 70 y no es fácil hacerlo precisamente porque está muy trillado. Hay muchas bandas tributo a Cribens, obviamente hay bandas muy buenas, hay bandas muy muy buenas. En La Plata hasta ahora creo que en este momento somos los únicos que estamos haciendo tributo a Cribens. Si bien hay muchas bandas de covers que hacen algunos covers de temas de Cribens, tributo a Cribens creo que somos en este momento la única. Lo loco de esto es que, bueno, nos formamos, todos integrando distintas bandas, uno de los guitarristas hacía covers de los Beatles, yo hacía covers de varias bandas, el batero viene del palo de heavy metal, el violero, otro de los violeros es blusero, o sea, fue una conjunción, ninguno los conocíamos, ninguno los conocíamos y uno de los violeros, Luis Binaghi, fue el que propuso, a través de Facebook, busco integrantes para una banda tributo a Cribens. Y así fue que se formó esta banda. Mira, es una formación de cinta, porque, viste que generalmente las formaciones son los del barrio, los amigos, los de la facu, acá fue... Totalmente. ...el disparador, el emotivo, Cribens. Sumate, si querés entrar, Cribens. Exacto, y bueno, hubo algunas, como en todo proceso de formación de bandas, hubo gente que se bajó, hubo gente que se sumó, llegó un momento donde la calidad, por ahí, la madera humana con la que se fue formando la banda, hizo que la barra esté más alta, no solamente en lo musical. Entonces, nos vimos obligados a darle otra impronta más profesional, no tanto a Mateo. Por eso, empezamos a incrementar el tema de los shows, se nos dieron algunas, se nos empezaron a abrir otras puertas, sobre todo también en Capital Federal, que a pesar de que hay tanto género musical, hay mucha gente joven, ávida, o que conoce el estilo del folk, country, rock, de Cribens. Claro, eso te iba a preguntar, justo te lo preguntaste porque te iba a decir, ¿qué público? Porque acá hay una posibilidad de juntar, viste, cuando, no sé, los Stones, hay muchas bandas, que como son también de décadas y de casetas, atraviesan muchas generaciones. Entonces, van los abuelos, los padres, los tíos, los hijos. Acá, ¿cuál es el público que vos ves cada vez que hacen un show? Bueno, mira, nosotros nos llevamos una sorpresa con ese tema porque al principio vos llevás tu gente conocida, amigos, después fue creciendo mucho el Instagram, hoy las redes es un disparador tremendo, cosa que no me pasaba a mí con las otras bandas que tuve hace 15 años. Claro. Bueno, y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, tenemos entradas a la venta en Jason, y las 30 entradas que llevamos a Jason se vendieron. Y yo digo, ¿qué público fue a comprar a Jason que no me avisó a mí? Bueno, ese es un público que captó la banda a través de las redes, a través de algunos corpos, a través de algún recital, en boca en boca, que ni bien se abrió un poquito esto de hacer algún show con aforo, porque estamos haciendo shows con aforo, en el barrio donde están autorizados. El mes pasado tocamos en Los Lobos, en La Plata, y podíamos haber vendido 150 entradas, teníamos nada más que la posibilidad de vender 80 por el aforo. Claro. Esa gente que quedó, se contactó con Jason, y si vos me decís un rango de edad, yo te digo que es de 20 y pico en adelante. Bien. Porque hay un montón de gente de 25 años, aunque parece mentira, pero es así. Hay gente que, como también hay gente que escucha los Rollins, que escucha Pink Floyd, que escucha The Doors, bandas clásicas, bandas de antaño, que bueno, a uno le parece que no, y sin embargo tienen público. Tienen público, y lo que tiene que decir es la disparidad o versatilidad de temas. Tienes baladas, cantres, temas folk, temas de rock, clásicos, que es eso, Hijo Afortunado, Banda Viajera, ¿Has visto llover alguna vez? Campos de Algodón. Todas tienen su impronta. Y tratamos de hacer una mezcla de todo en la elección de los temas y de los shows para que la gente se lleve un pantallazo de toda la banda, de todo lo que hizo Criex, ¿no? Así que, bueno, estamos con todo eso. Hernán, decime, ¿dónde están agotadas o todavía hay posibilidad de en puerta, por ejemplo, un ratito antes y poder llegarlos? Puede quedar hasta mañana, porque hoy llevábamos 10 entradas más en Jason. Jason está abierto, creo que hasta las 3 de la tarde, mañana sábado. Y alguna que otra más en puerta podremos llegar a vender. Pero no muchas, porque siempre hay un cupo extra de 20, porque hay aforo. Si bien el lugar tiene capacidad para 150, nosotros vamos a estar ingresando a nada más que 100 personas. Claro, 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 por supuesto. Con aforo, con tapabocas... Totalmente, sí, sí. Con el protocolo que tienen establecido, incluso por control urbano y la municipalidad, que es de una distancia de un metro y medio cada mesa. Las mesas no pueden exceder las 6 personas. Si, por ejemplo, vienen... Que aunque es una paradoja, porque te piden que si hay una mesa para 6 personas, que no se junten con 2 de otra mesa. Entonces la idea es, por eso, mantener la separación y no reservamos mesas con cupos que superen a 6 personas. Bien, bien, sí. Así que, vamos a respetar también la gente del lugar, que son los que... Pero se está muriendo mucho, por suerte, el tema musical en La Plata. Se está abriendo de a poquito. Y bueno, está bueno porque empieza a haber opciones cuidándonos, ¿no? Sí, 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 totalmente. La gente va perdiendo el miedo también, porque ve que van resultando los shows y que no hay contagios y que la gente lo hace con cuidado. Y volvemos a disfrutar y a conectarnos un poquito con algo que nos sana definitivamente, que es el arte, ¿no? En todas sus expresiones. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la música cura. La música cura, ¿eh? Sí, para ustedes también, ¿viste? O sea, esto, digamos, es ganancia para todos, porque... La volver a... Incluso nos decían los chicos de las salas de ensayo, ¿no? Que viven de eso. Claro. Vivían de eso. Gente que ha invertido, que recuperó una casa, que la recicló para hacer sala de ensayo, comprar instrumentos, adaptarla, poner paredes con acusión de sonido. Y todo eso es una inversión tan grande, que de pasar a tener todos los días ocupada la sala, no tenerla durante un año y medio. Sí, no. Y ahora volvieron, entonces, obviamente, en vez de... Nosotros estamos empezando en una sala, pero antes entrábamos nosotros, salía otro. Bueno, y así. Ahora lo que están haciendo es, cada dos horas te dan un turno, porque las salas tienen que ventilar. Claro. Hay que salir. Le ponen, este... Desinfectantes, ¿viste? Tienen todo esto, ese protocolo. Está bien, está bien, sí, sí. Que, bueno, lo importante es volver al ruedo de a poco, ¿no? Y que todos puedan empezar a reformar la actividad que tenían, ¿no? Que eso es importante. Bueno, buenísimo, elegimos este plan nosotros, así que invitamos a los que están del otro lado, mañana, en Clan Destino, diagonal 74, entre 5 y 6. Entre 5 y 6. 8 y media. Es un lindo lugar, que está... ahora lo remodelaron todo, ha quedado muy, muy lindo, en Aguña Stessi. Y, bueno, los invitamos, y el próximo show va a ser el 2 de octubre en El Expresso. Bien. 2 de octubre en El Expresso, pero bueno, no para ver el sexto. No, no se lo tiene. Ninguno de los dos. Y, por supuesto, bueno, ustedes, este, gracias por el espacio, por la oportunidad, y espero que vengan. Y nos escuchen, y si no nos vamos un día a la radio, hacemos un acústico. Sí, 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 por supuesto. Ya volverá, ya volverá todo eso. Bueno, gracias, hermano querido. Gracias, Mariana. Gracias, un gusto. Ahí estaba, bueno, Hernán Curcio, el vocalista de esta banda que es Tributo a Crievens. Y sí, seguramente debe ser de las únicas acá en la Ciudad de la Plata. Vos fíjate que bueno esto de 25 para arriba. Debe pasar lo que nos pasa siempre, que por ahí heredamos alguna música que escuchaba mamá, papá, algún hermano, ¿no? Y nos atraviesa, y bueno, empezamos a seguir una banda que hace un tributo en serio, con mucho profesionalismo. Suele a la parte recolenta, nos escuchamos un ratito y lo recomendamos, ¿eh? Qué bueno que volvió de a poco. Gracias.